¡Adiós, papá! Érase una vez que vivía una pobre viuda con su hijo. Su hijo Jack no trabajaba porque era un joven muy perezoso. Por eso casi no tenían dinero. ¡Mamá, hay algo de comer! ¡Tengo hambre! Cada día que pasaba se hacían más y más pobres hasta que llegaron a un punto en el que tuvieron que vender su vaca leche blanca porque ellos ya no podían alimentarla. La madre de Jack le dijo que llevara la vaca al mercado y la vendiera al mejor precio posible. Quizás entonces pudieran comprar algo para comer. Camino del mercado Jack se encontró con un anciano un tanto raro. El anciano miró a la vaca, se dirigió a Jack y le dijo ¡Hola, hijo mío! Si me das esta vaca, te daré cosas muy valiosas a cambio. Jack estaba muy feliz de escuchar esto. El viejo sacó cinco habichuelas de su bolsillo. ¿Habichuelas? Pero estas son habichuelas mágicas. Jack, por supuesto, no le creyó al principio. Pero el anciano insistió. Mira, jovencito, pareces un buen y brillante chico. Toma estas habichuelas mágicas. No te arrepentirás. Confía en mí. Jack le creyó al anciano y le dio a leche blanca a cambio de las habichuelas mágicas. ¡Feliz con el intercambio que había hecho, Jack corrió a casa! ¡Má! ¡Mira lo que tengo! Al ver a Jack correr tan emocionado, su madre pensó que vendió la vaca por mucho dinero. Pero entonces, cuando Jack le mostró los granos mágicos, su madre estaba bastante molesta. Lanzó las habichuelas mágicas en el jardín y envió a Jack a su habitación. Estás castigado en tu habitación y no sales hasta que te diga. Y no hay cena para ti esta noche. Por la mañana, Jack miró por la ventana y no podía creer lo que veía. Desde la ventana de su dormitorio pudo ver un tallo creciendo muy rápido. Esto no era ni un árbol ni una flor gigante. ¡Esto era una habichuela mágica! Jack saltó sobre la habichuela gigante desde su ventana. Usando las hojas y las enredaderas como los peldaños de una escalera, comenzó a trepar por las habichuelas. Después de un tiempo, se encontró en un lugar extraño donde todo era mucho más grande de lo normal. Vio un camino lleno de flores y una casa muy grande al final. Jack llegó a la casa y llamó a la puerta. Una mujer gigante contestó. Eh, bueno, le iba a preguntar si tenía algo de comer. Sí, sí, pero debes desaparecer antes de que mi marido regrese porque él le encanta el sabor de los niños pequeños y por eso se los come. Jack ciertamente estaba un poco asustado, pero también tenía mucha hambre. Justo cuando estaba sentado a la mesa para comer algo, escuchó a alguien hablando afuera con voz profunda. Fui, fai, fo, fam. Huele a un niño con mi nariz. Crudo, cocido, no me importa. Me lo comeré y estaré feliz. La mujer llamó a Jack. Escóndete en el horno en este instante, hijo mío. Jack rápidamente se escondió en el horno. El gigante entró en la cocina y comenzó a husmear. ¡Puedo oler a niños! ¿De qué estás hablando, querido? Probablemente huelas la carne de ayer que le he dado a los gatos. Después de haber terminado su cena, el gigante comenzó a contar su oro. Después de un corto tiempo, estaba cansado de contar el oro y se quedó dormido. Jack salió del horno y tomó una bolsa de oro. Arrojó la bolsa justo debajo de su habichuela mágica y se bajó aferrándose a la habichuela. Encontró la bolsa de oro que tiró y corrió enseguida a su casa. Cuando la madre de Jack vio el oro, ella estaba muy feliz. A partir de ese día, no habría más pobreza ni hambre para ellos. Pero después de unos meses, todo el oro que tenían se les acabó. Sin otra opción, Jack trepó el tallo y fue a la casa de los gigantes. Esta vez, la esposa del gigante estaba un poco sospechosa de él. La última vez que estuviste aquí, perdimos una bolsa de oro. Pero aún así, ella sintió lástima por el niño y lo invitó a pasar. No mucho después, el gigante llegó a casa. Al escuchar la canción del gigante, Jack rápidamente saltó al horno. Después de acabar su cena, el gigante le pidió a su esposa que trajera su gallina. Cuando su esposa trajo a la gallina, le ordenó a la gallina que pusiera un huevo. Dejando a Jack completamente sorprendido, la gallina puso un huevo dorado. Y cuando el gigante fue a su habitación a descansar, Jack salió del horno y tomó la gallina y se apresuró hacia abajo. Gracias a los huevos de oro, Jack y su madre fueron ricos una vez más. Pero después de que pasó un tiempo, Jack decidió volver a probar su suerte y comenzó a escalar el tallo mágico. Esta vez entró en la casa sin servicio por la esposa y se escondió en una gran olla de cobre. Un tiempo después, el gigante volvió a casa. Fí, fai, fo, fam. Vuelo a un niño con mi nariz. Crudo, cocido, no me importa. Me lo comeré y estaré feliz. Esta vez la esposa del gigante quería que Jack fuera atrapado. Si hay un niño por aquí, entonces debería estar en el horno. Por supuesto, Jack se había escondido en otro lugar esta vez. El gigante y su esposa estaban decididos a encontrar al niño, pero aunque buscaron por todas partes en la casa, simplemente no pudieron encontrarlo. Después de su cena, el gigante puso un arpa de oro sobre la mesa y entonces le ordenó tocar. Tocando canciones de cuna, el arpa puso al gigante a dormir. En ese momento, Jack sabía que deseaba esa arpa más que ninguna otra cosa en el mundo. Para obtenerla, trepó por la rodilla del gigante mientras dormía. Saltó sobre la mesa y sobre el arpa. Pero sucedió algo realmente inesperado. ¡Ayuda! El arpa gritó. Y Jack saltó por la mesa con el arpa en la espalda. El gigante despertó y comenzó a correr detrás de él. Jack comenzó a deslizarse por el tallo de la habichuela lo más rápido que pudo y el gigante lo siguió. Cuando llegó a casa, Jack llamó a su madre. ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Trae el hacha! Ambos comenzaron a cortar el tallo de las habichuelas. Y finalmente el tallo de las habichuelas y, por supuesto, el gigante cayeron al suelo con un gran estruendo. Estaban a salvo del gigante. ¡Oh, Dios! ¡Estamos a salvo! Estaban bien. Pero Jack estaba muy arrepentido de todas las cosas que había hecho. Casi pierde la vida debido a su codicia. Le prometió a su madre que nunca más volvería a robarle a nadie y que trabajaría muy duro de ahora en adelante. Desde ese día, Jack y su madre nunca más fueron pobres. Y sí, tenían a la gallina poniendo huevos de oro para ayudar, pero Jack también no dejó de trabajar nunca más. Si Blancanieves no hubiera mordido la manzana que la vieja señora le dio, si la cenicienta se hubiera olvidado del reloj de medianoche y hubiera seguido bailando con el príncipe, si la sirenita no hubiera rescatado al príncipe del barco hundido, y si Hansel y Gretel no hubieran entrado en la casa de jengibre, o si la pequeña caperucita roja no le hubiera dicho al lobo a dónde iba, ninguno de estos cuentos de hadas existiría. Nos llevaron por emocionantes aventuras hacia tierras mágicas que nunca habíamos visto, pelearon en contra del mal en ocasiones y en otras en contra del tiempo. Nos mostraron el verdadero significado de la pasión, amor, amistad, ayuda, compartir y ser una familia. Lloramos juntos, nos reímos juntos, pero al final siempre aprendimos una lección trayendo los más hermosos y amados cuentos de hadas. Adice Baba, el canal de cuentos clásicos para niños, está en YouTube. Adice Baba ¡Gracias! ¡Gracias!